Quiero ver Y vas aquí, y vas allá, pero nunca me encontrarás, en el escaparte No hay fuerzas alrededor, y no hay porciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Uy, muy lejos del sol, que quema de amor Te doy más, quieres más, pero nunca te voy a dar Lo que te pides Te doy Dios, no quieres más Lo que nunca comprenderás Pobre Pibes Y esas motos que van a abrir Solo el rindo te hará sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Sé que tu corazón Dile que sí Nada más Nada más Nada más Nada más